La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy A la orden mujer lo que se te ofrezca, tenemos regular también tenemos crespa Fuma lo que te parezca, estamos en confianza, no seas tan molesta A ella le gusta la creepy, toda se la absorbe, después echa la acción para que no se ensorbe Pide un vasito con agua para el desenvolver, pero cuando se la fuma ella no se esconde Y sus ojitos rojos la delatan, se le nota por encima que le gusta la mata No le gusta la Mari porque es muy barata, por eso ella solo quiere La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy Ay, ella no quiere regular, le gusta lo especial, ella es chica artificial Y vuela, mujeres vuela, ay, que supiera su abuela Esos ojitos chiquiticos que me matan, ella se pone loca y eso a mi me encanta Ella solo con un blunt abre las patas, se nos combina con alcohol, bota la tapa Y te pones crazy, pa' mi te pones sexy, 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 así me gusta a mi Shhh, y ya no digas na', tú fumate la mata, deja de hasta en pillar La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy Vena suelta, te dejaste llevarte el dentone, si te bajó la loquera, weepi, dale un par de plums Sin miedo, todo el mundo quema en esa zona, puro creepy pa' la neurona Ey, yo sé que tú eres una brobona, mando, para mí tú eres la campeona Yo sé que esa mata te gusta y te entona, pero si te da el babiao, mami, reacciona Yo sé que te gusta el creepy, te pones happy, happy, cuando estás bien loca y fuma, te gusta el tiki, tiki Esta noche voy a darte por el kiki, niki, 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 niki Si te besas en la boca, te provoca, te sofoca y te estorba la ropa Y yo contento, te ofrezco una copa, con un clon de creepy que te deje loca Como ya pasó mi turno, en esta ronda te toca, nena yo sé que te gusta y quieres La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy ¿Quién más? Y Shacko, oh, 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 ¿qué mamo? Yadari Justin, de Cine Studios Pa' la niña que la pone happy, happy Dreamhouse Records, de Hmusica.com Sky, el high, doctor Velázquez Creepy, creepy, creepy ¿Quién más?